El Señor condujo a su pueblo seguro mientras el mar cubría a sus enemigos aleluya queridos Amigos muy buenos días bienvenidos hermanos a este encuentro con Dios a esta Eucaristía Que celebramos en este viernes de la octava de Pascua bienvenidos antes de iniciar en Este tiempo de alegría de resurrección en el lugar santo hermanos ante la presencia De él vamos a por él las necesidades y las intenciones que cada uno de nosotros Tengamos aquí adentro en lo profundo de nuestro corazón para presentárselas a Dios Y a la Santísima Virgen en esta mañana de este viernes Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén El Señor esté con nosotros y con tu espíritu Antes de celebrar esta cena sagrada este encuentro con Dios Esta mesa de los pecadores con él vamos a reconocer ante él nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que por el misterio pascual ha restaurado tu alianza con los hombres Concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, Amén De los hechos de los apóstoles Mientras hablaba al pueblo Pedro y Juan Se le presentaron los sacerdotes, el comandante de la guardia del templo Los aduceos Contrariados de que estuviera enseñando al pueblo y que anunciara que la resurrección de los muertos Quedaba demostrada en Jesús, se apoderaron de ellos y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente Pues ya era tarde Pero muchos de los que escucharon la predicación creyeron Y el número de los creyentes llegó a cerca de cinco mil hombres Al día siguiente se reunieron los jefes de los judíos Los ancianos y los escribas que habían en Jerusalén También estaban presente el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro Y todos los que pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes Colocaron a Pedro y Juan en el medio y comenzaron a interrogarlos ¿Con qué poder y en nombre de quién hicieron esto? Y Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín Puesto que nos tomáis declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido El beneficio de la curación Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel Que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno Ustedes lo crucificaron Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y gracias a Él este hombre se presenta sano ante ustedes Jesús es la piedra que ustedes los arquitectos desecharon Y que ahora resulta ser la piedra angular De ningún otro se obtiene la salvación No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos Palabra de Dios Te alabamos Señor La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor eterna es su misericordia La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Él es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Ese es el día en que actúa el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor danos la salvación Señor danos la salvación Señor danos prosperidad La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Bendito el que viene en nombre del Señor los bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios el nos ilumina la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular El Señor esté con nosotros y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Después de resucitar Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades Se le mostró de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el gemelo Natanael de Cana de Galilea los dos hijos de Cebedeo y otros dos discípulos de Jesús Simón Pedro les dijo me voy a pescar los otros dijeron nosotros también vamos contigo Salieron y se embarcaron pero esa noche no pescaron nada cuando ya había amanecido Se presentó Jesús en la playa sin embargo los discípulos no sabían que era Jesús Entonces Jesús les dijo muchachos tienen pescado ellos dijeron que no Él les dijo echen la red a la derecha de la barca y la encontrarán La echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podía arrastrar la red Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro al oír que era el Señor se aseguró la túnica con el cinturón Porque no llevaba más ropa y se echó al agua como no estaba lejos de la orilla Si no a menos de 100 metros de distancia los otros discípulos llegaron en la barca Arrastrando la red con los pescados y apenas bajaron a tierra Vieron que había allí un pescado puesto sobre brazas y que también había pan Jesús les dijo traigan pescado del que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repeta de pescados enormes Eran 153 y con ser tantos no se rompió la red Jesús les dijo vamos a desayunar Nadie se atrevió a preguntarle quién era pero sabían que era el Señor Se acercó pues Jesús tomó el pan y se lo repartió Y lo mismo hizo con el pescado Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya viernes hermanos en esta semana donde esta octava de Pascua nos presenta Elementos de catequesis para nuestra vida personal y nuestra vida espiritual Hoy nos está hablando en la primera lectura de un Pedro Que se pone en medio a testificar lo que significa la presencia de Dios Y al mismo Pedro del evangelio de hoy el que acabé de predicar de proclamar perdón Nos habla de un hombre que después de la traición decide en su vida volver a hacer Lo que era antes pescador simplemente es volver a pescar Le doy un recuento pequeño cuando Jesús llama a Pedro lo encuentra pescando Pero hay un detalle que se vuelve repetitivo en los dos episodios en los dos pasajes Y es que tanto cuando lo llama como lo llama en esta mañana Ambos pasajes nos muestra que no habían pescado absolutamente nada En el primero es entendible porque había pasado y era posible Pero en el segundo tiene un matiz que quiero recalcar en esta mañana Y es que Pedro era el apóstol la cabeza y había negado a Jesús Y decide volver a hacer lo que era antes pescador volver a hacer lo que era antes Si fracasó como predicador si fracasó como apóstol si fracasó porque lo había negado Este hombre tiene la brillante idea de volver a hacer lo que era antes Y vuelve y falla hermanos vuelve y falla vuelve a pescar y no pescan absolutamente nada Y Jesús en la orilla de la obediencia le dice tienen la red al otro lado Mire saben lo más bello de estar en este lugar con él en esa experiencia con él Es que lo que usted y yo hayamos hecho en la vida para bien o para mal Él lo único que hace es amarnos Él no toma en cuenta lo que yo he hecho en la vida para amarme Él me ama no porque yo sea pecador o porque sea un santo Él me ama porque yo soy su hijo Y sentir el amor de Dios es saber en esta en este viernes de esta catequesis Que haya sido lo que haya sido en la vida Que haya pasado lo que haya pasado en la vida suya y en la vida mía El amor de Dios se derrama en nosotros gratuitamente No porque nos hayamos portado bien o mal sino porque él es mi papá Y si le pedimos eso le decimos a él Que en esta mañana nos ame que nos tenga paz que nos perdone por haber hecho tantas cosas Cuando pensamos que nuestras equivocaciones nos alejan de él Porque lo más hermoso hermanos es que el pecado más grande que podamos cometer La herejía más grande que podamos decir o la traición más grande que podamos realizar en nuestra vida Jamás nos aleja de su amor y su misericordia Ese es el mensaje en este viernes La catequesis es que siempre le estará con nosotros Todos los días de la vida Para la gloria de Dios Amén Bendito sea Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vid y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de mis manos ese sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el toda su santa iglesia Realiza Señor en nosotros Lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual Para que desde el amor a las cosas de la tierra Pasemos al amor de los bienes del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con nosotros y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró nuestra vida Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración Estamos ante la presencia de Dios En este viernes le pido Que jamás crea que lo que hayamos hecho en la vida O nuestras malas decisiones O las consecuencias de esas malas decisiones Nos alejan de él No nos sintamos mal Cuando pensemos Que él se ha alejado de nosotros Porque ha visto cosas en nosotros Producto de nuestras decisiones Él jamás lo hace hermanos Él nunca me excluye Ni a usted ni a mí De su amor De su misericordia y de su bendición Por eso Con temor y temblor en esta mañana Venimos ante él Así sea que no podamos levantar la cabeza Pero que nuestro corazón Palpite de amor con él Porque él jamás Me excluye De su amor Producto de mis equivocaciones Oramos por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mis paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un gran saludo de paz La paz con todos Que el Señor los bendiga Amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Digamos todos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Gracias por ver el video 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 Y encomendamos este viernes Hermanos A la protección de la Virgen Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Un buen viernes Dios los bendiga Muchas gracias